Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Voy a hacer una receta deliciosa, es de marbuecos Cuscus dulce Muy rico Aquí tengo 5 cebollas, aceite de oliva medio kilo de cuscus un cuarto de garbanzos, 4 huevos 200 gramos de pasas en huesos, medio pollo, jengibre, curcuma pimienta negra, sal Ahora voy a empezar a la marcha Aquí tengo una cebolla Voy a cortar a la juliana y luego en trozos pequeños Bueno amigos, amigas, por favor quien quiere, a mandar mi canal a sus amigos, a su familia, me inscribirte a mi canal me regalas un like Gracias amigos Ahora ya he puesto la olla, voy a poner aceite He puesto el aceite Primero Voy a sufrir el pollo Tengo aquí medio pollo Voy a sufrirlo Voy a echar Ya he sufrido poco Voy a echar la cebolla que he cortado trozos pequeños Voy a sufrirlos los dos juntos así Voy a poner una cuchara de sal Bueno, una cuchara pequeña de café siempre la cuchara que gastamos para café y que gasto para especias Estoy miniendo la cebolla y el sufrido Voy a poner una cuchara de pimienta negra una cuchara una cuchara de cúrcuma también del color del sabor las dos cosas una cuchara jengibre ¿Vale? jengibre Voy a minillar así para sufrirlos rápido voy a quitar el pollo y he sufrido todo junto ahora voy a quitar el pollo al lado y a seguir la masa ahora voy a poner agua bueno yo he puesto un litro cuarto aquí tengo garbanzos que he mojado ayer hoy voy a cocinarlos ¿Vale? garbanzos tienen que mojarlo un día antes voy a cerrar la olla dejarlo cocinar garbanzos ya he cogido medio color de cuscús voy a hacer con un poco de aceite oliva ¿por qué hago el aceite? así la persona que nunca ha cocinado cuscús cuando hace con el aceite así al principio luego ya no tengas miedo va a salir cuscús bien porque este aceite es bueno dejar la cuscús suelta la semula no se quedar pastada así pegada ¿vale? porque ese aceite ayuda mucho así tiene que estar toda pegada de aceite ya he puesto así la olla y el vapor donde vapor donde voy a poner el cuscús voy a ponerlo todo una vez ya pongo la encima de olla donde tengo garbanzos y eso cosas ahora voy a quitarla pongo cuscús ¿cuánto cocina el cuscús? no hace falta poner la tapa de arriba mira que he subido el vapor bien ahora voy a ponerlo la cazuela así tiene que que tiras todo no dejas nada la olla pegado de su mula porque luego con el aire se queda seca como piedras voy a poner una cuchara de sal estoy llenando el vaso de agua ese vaso tiene un cuarto estoy haciendo la medida con el vaso ¿vale? voy a poner este vaso entero voy a llenar otro vaso voy a mirar cuánto gasta la verdad esta receta muy buena ese es el segundo vaso voy a echar poco a poco el medio segundo vaso voy a echar poco a poco para lo veis si falta o no falta no como el primer vaso ya voy a echarlo tranquilamente el segundo no tiene que estar menillando echar agua mira si falta uno ya estoy mirando y ya no voy a poner más mira segundo paso vaso me he quedado un tres cucharas así ya dejarlo tapado durante 40 minutos para rebozar chupa el agua mira que queda suelto tienes que soltarlo con la mano se hace el huevo ya cocinarlo otra vez esa es segunda vez vale ahora voy a poner dos poniasos a ponerlo la olla el huevo ya siguiendo añadir poco a poco no como la primera vez porque la primera vez estamos poco porque si crees ahora cada rato lo pongo porque cuando sube el vapor ya pones sube el vapor sabe sabe porque para no quita la fuerza del vapor que está subiendo para cocinar cuscuz vale estoy explicando la gente que no nunca ha cocinado cuscuz chicos chicas a todas visto cuscuz cada rato cada está cocinando se crece se vuelve más doble se vuelve ahora voy a poner otro vaso de agua voy a voy a echar más solo estoy poniendo poco a poco no pones de todo de golpe estoy mezclando me quema la mano ya he hecho la cuchara de madera porque mi mano ya queda roja de tanto calor que estoy metiendo estoy poniendo con la cuchara ya he gastado segunda vez dos vasos ya queda 40 minutos ya falta el agua y he echado el agua vale ahora el agua caldo va a hervir voy a poner el pollo porque he quitado antes el pollo porque si quita todo este rato va a aparecer el pollo ¿me entiendes? porque garbanzos si tarda mucho para cocinar voy a taparlo a dejarlo seguir así por lo menos 20 minutos voy a preparar las 4 cebollas porque al principio yo ya he hecho solo una cebolla ahora corto fina así la juliana a dejar el plato así dejar el plato voy a hervir las 4 huevos bueno así 4 huevos para hacer decorante por arriba voy a añadir la agua poquitos de sal porque la sal no se rompen los huevos así ya he puesto sal ya voy a mirar la olla ya ha pasado el rato que estoy cocinando el pollo a 15 20 minutos ahora voy a poner la cebolla ya he puesto la cebolla 4 cebollas que he cortado la juliana ahora voy a dejarlos a cocinar voy a mirar el cuscuz ya ha pasado 40 minutos más porque tiene que dejarlo 40 más 40 tiene que abrirlo así con la mano así que da suelto y ya empezar a hacerlo al favor como la segunda como la la otra vez visto el cuscuz que he vuelto mucho se vuelve el doble ahora ya he puesto la cazuela y ya he pasado 15 minutos que he hecho la cebolla ahora he hecho la pasas y he lavado voy a poner 3 cucharas de sal porque es dulce 3 cucharas de sal ay perdona no es sal azúcar 3 cucharas de azúcar 1 cuchara de canela vale porque tiene que estar dulce así mezclado todo voy a dejarlo que que hacer caramelizado y el huevo ese ya he hecho 3 veces al vapor ahora voy a soltarlo perdona porque si pongo nerviosa a veces no me sale palabras bien pongo aceite así quedando a soltando la somura para quedar suelta no tiene que estar pastada ya he terminado ya está hecha ahora voy a poner al plato ya he hecho el pollo voy a poner garbanzos y cebolla mira que quedado bonito carimizado la verdad la verdad es rico los huevos que he pelado antes y estoy poniendo arriba así se queda rico mira que queda buenísimo visto mira mira que quedado muy bueno gracias 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 gracias